Hermano, ese anillo de ni sé cuántos millones, pero mira, si a J-Lo se atreven a ponerle los cachos, hermana, ¿qué pasa? Pero uno que es un simple mortal de por acá, dice por ahí es una lluvia que a todos nos moja. ¿Tú crees que Jennifer López debería perdonarlo? O sea, yo si estuviese en el puesto de J-Lo le dijera, no chiquito, plata tengo, cuerpo tengo y hombre también es lo que la persiguen ahí. Entonces, en el caso de ella creo que no lo haría, pero como siempre hay que ver los sentimientos, nadie sabe cuáles son los vínculos que la unen tanto a este hombre, porque recordemos que no es la primera vez que está con él. Ya es su segundo como un rimembre que se está pegando, entonces yo creo que ella sí lo va a perdonar. Igual lo es confirmado y en mi caso, hermana, no sé qué haría, la verdad. Primero me engorilo y luego veo si perdono o no perdono. Tiene que ver dónde nace ese rumor. O sea, sí es verdad. O sea, comunicación es clave en todas las relaciones. Es investigar las cosas como el FBI, porque para casar con una persona que ya está siendo infiel, antes que se casa, o sea, ya va a ser infiel toda la vida. Pero te quedarías con el anillo de 4,5 millones. ¿Quién no? ¿Quién no? O sea, lo baraja, pero te quedas con el anillo. Mira, fue un regalo de compromiso al hombre, ni porque uno le debe comer en plato de oro, siempre le gusta comer desechable, entonces ¿qué se puede esperar? Pero si le perdonaría o no le... Bueno, tenemos que recordar que ya tienen años de una relación. Jennifer Lopez es una mujer mayorcita también, tiene hijos y ya ha pasado algunos matrimonios y divorcios. Entonces yo creo que si fue una infidelidad, así, así, nada más. Sí, de pronto sí hay que perdonarla y bueno, casarse. Y donde tú lo vuelvas a hacer, ahora sí te tiro el anillo, ¿pa' cuándo no importa? Te lo tiro por los pies. Este chico tiene antecedentes. Ya cuando uno, el hombre, mira, el hombre es como el lobo. Cambia de piel, pero no de maña. No es cierto, como zorro que come gallina ni quemándole los hicos. No deja la maña. Entonces ya que le gusta poner cacho, va a poner cacho toda la vida. O sea, ahora, los comunes mortales como yo, como usted, como tú, ¿qué podemos esperar de este mundo? O sea, a J-Lo le ponen los cachos. Si, este, le pusieron a Julia Roberts, se los han puesto a Jennifer Aniston. O sea, claro que si lo pongan a María Sabateo, el ama de casa, ya, ¿por qué? Si le pasa a ella, ¿por qué no nos va a pasar a nosotras? O sea, imagínese usted. O sea, hay que perdonar esos cachos con un anillo de 4,5 millones de dólares. Pero nunca he sido interesada porque si no nadaran billete, hermana. Y estoy chira. Entonces el interés no es lo que ha manejado mi vida amorosa. Pero yo creo que uno lo debe perdonar hasta el punto donde se siente cómodo. Pero siempre tienes que saber que si lo hicieron una vez, lo pueden hacer varias veces. Quiero, yo quiero dinero. Mira, la gente está bien en nuestra escuela. En este momento que me contesten las mujeres. ¿Qué hombre no ha puesto cacho? ¿Qué hombre no ha puesto cacho en su vida? No, por favor, no se hagan. Ya sabe que... Mi esposo, mi esposo. ¿Todo? Mi esposo. Porque ya está... No dice usted que es viuda, tres metros bajo tierra, nunca le dijo. Ya, pero en esa época no ha existido en los cachos. No, yo le voy a decir una cosa, doña Sari. De alguna u otra manera, yo considero que la culpa es la mujer, que se nos va de bola también. Ah, sí, la culpa es la vaca. Siempre dicen lo mismo. Uno puede estar inocente y se cruzan ahí de pa, pa, pa. Y ustedes como son buenos los hombres, dicen venga para acá. Ahí la culpa no es el marido de Jennifer López. Es la chica, la... ¿Se han visto eso de que hay un meme que dice, se están casando? Y dice, hasta que la muerte los separe. Y sale una rubia grandota y dice, aquí está la muerte. Ya salió la persona que supuestamente habría sido la tercera en esta relación, desmintiendo totalmente de que tuvo algo, si nos pueden poner la gráfica, de lo que puso Jessica respecto a esta supuesta infidelidad que hizo público... Ahí leen los orquíes. A ver, es ella. Es ella, sí. No son ciertas. Conozco a Alex hace muchos años y ni siquiera lo he visto en más de cinco años. No me acosté con él. Solo me dio un beso y nos fuimos... No, mentira. No me acosté con él. Llevo una relación amistosa con él y con Jennifer. Jessica Canseco. ¿Y sabes qué? Yo he hecho un análisis. Oye, pero te voy a decir una cosa. ¿Quién es mejor que ella? Sí. O sea, también es una mujer muy linda, pero haciendo análisis, según yo, lo que mi mente piensa y cree... Que no es muy buena también. Que no es muy buena esa mentalidad mía. A ver, díganme. Yo pienso que esto del anillo se apresuró porque ya venía detrás esto. Y esto fue como una premiación para Jennifer López. Como que las cosas... Aguanta tu ratito. Aguanta tu ratito, mira que estamos bien. Y ellos están subiendo muchas fotos en redes sociales. Están como queriendo hacerle entender al mundo que están bien. O sea, ¿para qué si ellos están... O sea, no necesitan... O sea, no necesitan estar haciendo este tipo de cosas. Y como dice también la China, nuestra jefa, puede ser marketing lo que se esté dando. Yo no creo que sea marqueteado el tema porque la que estaría quedando mal en esta situación es Jennifer López. Que ojo, por si acaso... Pero yo no les interesa. Pero te voy a decir una cosa. A Jennifer López no le suma un escándalo de que ha sido cachuda. O sea, es una mujer que de alguna u otra manera tiene la fama, tiene el dinero. Pegó con este tema al anillo para cuándo. O sea, de alguna manera creo yo que si eres un artista que estás en decaída o que no se está hablando mucho de ti, a lo mejor te inventas un chisme. Pero es un artista que no le va a sumar un escándalo sobre todo de este tipo. Ya con haberle dado el anillo, que fue tremendo notición y que llama mucho la atención, no a cualquiera le dan un anillo de ese valor, ya estaban haciendo noticias. No necesitan, no necesitan que digan que la han engañado. Así es. ¿A quién le dicen? ¿A quién le dicen? ¿Para la supuesta con la que le puso los cachos en este caso? Claro. Con ese anillo yo perdono cualquier cacho. No, yo no perdono. Yo creo, Jennifer, que lo que tienes que hacer es quedarte el anillo y terminarlo.